¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana en la que tú naciste! ¡Dichoso día, anuncia tu porvenir! ¡Feliz mañana en la que tú naciste! 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 Tus lindos ojos con gotas de rocío bajo la sombra de una blanca flor Chula mañana Nublada y apacible Tus labios rojos Perfuman con el frío Tus lindos ojos Cual gotas de rocío Bajo la sombra de una blanca flor Bajo la sombra de una blanca flor